el tesoro público le ofrece cuatro dimensiones para su inversión usted elige a corto plazo letras del tesoro o si lo prefiere pagarés del tesoro a medio plazo bonos del estado a largo plazo obligaciones del estado deuda pública nuevos horizontes para su dinero con la garantía del estado tesoro público dimensión de futuro